Enrique, Mejía, Salvatierra, Jair, Ricaldi, Ayala, Oscar, Antonio, Aranda, Alvis, Mauricio, Ruiz, Cuellar, Julio, César, además de Gutiérrez, Flores, Jair, Alejandro, finalmente, Flores, Rocas, Hans. El público presente también le regala un fuerte aplauso, aplausos merecidos a nuestro deportista destacado. Reconocimientos realmente especiales que han sido entregados en esta oportunidad. Así es la foto para el recuerdo de este momento realmente especial. Muy felices. Ahora sí, la desconcentración, porque luego vamos a continuar. Correcto. Le cedemos el micrófono. Bien. Buenas noches, señores de familia, colegas, estimados estudiantes, señores de gestora. Este año fue un año de grandes logros. Salimos campeones en el Juegos Salón, en los Juegos Tiantil de Sub-14, campeones en nuestro distrito y subcampeones en el Interdigital. Tuvimos a un paso para viajar al departamental que se llevó a cabo en San Ignacio, pero en la final perdimos. Pero así es, este deporte se gana y se pierde. Y a mis flamantes bachilleros empezamos el torneo de la Copa de Yeti Fernández con nueve jugadores incompletos. Y los partidos eran a mata-mata. Y ganamos. Siete partidos, éramos diez. Ganamos. Y así, de bonito, bueno, con todos los jugadores, llegamos a octavo, semifinales y finales. Así que, chicos, felicidades por el dolor obtenido. Salimos campeones en nuestro distrito de la Copa Johnny Fernández. Informales también, señores de gestora, jóvenes estudiantes, el día martes, señores de familia presentes, el día martes nos van a entregar las becas prometidas por la Universidad Usterza para cada uno de ustedes. Las becas el día martes, por la vez yo voy a recoger, tienen becas de entera en la Universidad Usterza. Así que, bueno, yo quería que se entreguen hoy día, pero me dijeron que el día martes recién nos lo van a entregar. Bueno, jóvenes, felicidades, son grandes talentos, nunca les cuiden y nunca se olviden lo que son ustedes. Gracias, jóvenes. Realmente hay mucho cariño justamente a la profesión.